Hola a todas las oportunidades de la niña, ya les estará en este momento este equipo componente Noblex Tiene pequeños detalles a revisar Pero está muy bueno, quien se dé maña de verlo bien, de estarlo perfecto Bueno, tiene El radio Ah, voy a prender Da mucho más volumen Da mucho más, pero no lo voy a poner tan fuerte tampoco Es bien para mostrarlo, tienen ahí, está en automático, no sé si ven Que la banda se sintoniza automáticamente Si no se puede sacar el automático y hacerlo manual, pero es mejor con automático Tiene para cambiar a M Pero la M, no sé por qué no sintoniza Ahí corre, pero no sintoniza Como les mostré, la FM, ¿sí? Ahí, ¿ven FM? Los hombros se reflejan, no se ven muy bien Bueno, después tenemos la doble casetera Esta traba Esta traba Abre todo, pero cuando pongo el cassette Traba y engancha Esta funciona bien Acá voy a poner un cassette No, original Tiene el acelerador de velocidad Para que vean que está funcionando Y en este, este se supone que es el que tiene para grabar Pero salta Ahí si lo pongo a grabar También salta No sé qué será Bueno, ahora no engancho a la cinta, pero a veces engancho Y después tiene el CD Está trabado la compactera Apreto Open, pero no sale Tampoco sé lo que es Tiene muchas funciones que están muy buenas Tiene para poner auriculares y micrófono Lo entregamos con parlantitos chiquitos Aunque ven que el volumen sale bastante fuerte Y después, bueno Tiene la bandeja Acá arriba Para discos Vamos a probar este De alta tensión Tiene trabita acá para que no se levante Lo desplazamos Oh, justo lo puse donde termina el tema Quiero gritar que te quiero Que me desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Que ganas de amor 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 Quiero tenerte a mi lado Joder por el campo Que con tu gocío En el frío Tal vez que te quieres No digo que yo Amor Amor Para sacar mejor la púa Para que no se dañe Ahí la trabo Ven que tiene trabita Y bueno Como para que vean Que está todo más o menos funcional Para quien se dé mañana Dejarlo perfecto Está bueno Es muy lindo equipo Bueno Espero les guste Si les interesa Se pueden comunicar al WhatsApp 11 26 56 00 11 Y les agradezco Si le dan like al video Si se suscriben al canal Perdón O por Guión tu Guión mi Guión dades B larga P Y M Gracias Guión